Hola, buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro estupendamente bien, señores, al lío, ¿qué coño está pasando aquí? O sea, se ha reabierto el crowdfunding del Shenmue 3, sus creadores alegan que porque hubo mucha gente que quedó rezagada y que preguntó si ya no podían donar, si ya no podían dar el dinero. Tuvieron un mes de tiempo, pero al parecer hubo gente que llegó tarde. Por eso han abierto un nuevo periodo hasta el 31 de diciembre, nada más ni nada menos, hasta final de este año, para que la gente pueda donar para el proyecto del Shenmue 3, en una plataforma llamada Slaker Baker Period, un periodo para los más rezagados. ¿Qué está pasando aquí? Quiero lanzaros muchas preguntas, ¿no? Muchas gracias por los comentarios de a quién se parecía el nuevo presidente de Nintendo, el señor Tatsumi, la verdad es que son cosillas que son como para mí, son pequeños regalizos porque me río mucho con vuestros comentarios, que sobre todo llegando ya a la conclusión, la mayoría de que pertenecía la Yakuza, pero hubo muchos comentarios muy graciosos que a mí me han gustado mucho y me he reído mucho con ellos. Por eso os lanzo más preguntas, ¿qué opináis de todo lo que está ocurriendo con Shenmue 3? Eso lo primero, me encanta Sega, me encanta Shenmue, no lo podéis vosotros ni imaginar, o sea, me encanta, pero yo no quería que las cosas se hiciesen así, yo no quería que las cosas se hiciesen así. Vosotros qué tenéis que opinar, sobre todo sobre la financiación del Shenmue 3, sobre el misterio, la oscuridad que hay alrededor de él, ¿por qué coño se ha vuelto a reabrir un crowdfunding cuando habían ya recaudado 6 millones de dólares? Yo creo que no está nada mal, la mayor cifra que ha recaudado lo de Kickstarter, bueno, de acuerdo, me parece todo perfecto. Vamos ahora a entrar primero el debate ese del Shenmue 3, decidme vuestros comentarios, vuestras opiniones. Vamos a entrar ya en otro debate, en otro debate más amplio, que es el debate de las donaciones en el mundo de los videojuegos, porque hay cosas que ya me están llamando mucho la atención, hay gente que tiene mucha jeta, mucha cara dura, es increíble. Lo del crowdfunding se creó, una gran idea, se creó para ayudar a los pequeños desarrolladores, a gente particular directamente o a pequeñísimas empresas, para poder llevar adelante su pequeño proyecto. Pedían un poco de dinero a la gente, si a la gente le interesaba, pagaba, pero no pagaba por pagar, sino que encima los desarrolladores te daban pequeños regalitos, ¿no? Por esa donación que le había dado. Perfecto. Eso es lo ideal, ¿no? Esa es la idea original del crowdfunding. Claro, cuando la cosa ya se empieza a enrarecer, para mí, para mí, vosotros, por favor, debatidlo en los comentarios, poned vuestros comentarios, vuestra opinión, vuestros argumentos, por favor, no os peleéis entre vosotros. Ya sabéis, simplemente os decís vuestra opinión. Maravillosa. ¿Qué opináis de todo esto? Porque yo cuando veo que el creador de Megaman hace un crowdfunding, la cosa huele muy mal. O sea, ¿cómo ese tío puede pedir un crowdfunding si cualquier compañía ya le daría el dinero para que hiciese un videojuego? Carlos del Mysteen número 9 este, que por cierto, ya lo comentaré mañana, domingo, en fin, huele muy mal la cosa, ¿no? ¿Cómo una persona así? O los creadores de Castlevania pidiendo dinero para el Blue Steiner. O sea, yo comprendo perfectamente a la gente la ilusión, la ilusión que le hace, por eso digo lo del debate, ¿vale? Yo comprendo perfectamente a la gente que le gustó mucho el Symphony of the Night, que le gustan mucho los Castlevania de la Game Boy Advance, ¿de acuerdo? Me parece perfecto. Y quieren verlo reflejado en el Blue Steiner, ¿de acuerdo? ¿Es necesario que esa gente, que a los creadores de Castlevania de verdad, es necesario que pidan un crowdfunding? O sea, cualquier compañía les compraría el proyecto. ¿Era necesario de verdad eso? Eso es lo que os quiero preguntar, o sea, ¿por qué desarrolladores ya consagrados tienen que pedir esas cosas? El crowdfunding es una idea para pequeños grupos, para gente totalmente desconocida. Y sin embargo, gente ya muy conocida. Y bueno, lo que fue un perfecto, que por eso es que no me gusta, fue lo de las letras de Sony presentar así el Shenmue 3 en forma de crowdfunding. O sea, es que es una idea que se toma totalmente a las malas, por decirlo de alguna manera. Entonces quiero lanzaros varias preguntas a vosotros. Quiero lanzaros la pregunta de, si alguna vez habéis donado para esto de los videojuegos, ya sea para el proyecto que sea, si alguna vez habéis donado, si habéis donado, si os habéis sentido o estafados, o decepcionados, o si realmente os ha merecido la pena, estáis contentos. También lanzaría la pregunta de, ¿alguna vez habéis donado algo que no sea para el mundo de los videojuegos? O sea, ¿alguna vez habéis donado algo para otra causa? Esa sería también otra pregunta. Por ejemplo, también me hace mucha gracia el señor V. Ball, ya sabéis, este señor alemán que hace películas de mierda basadas en videojuegos, ¿no? El señor V. Ball hace poco pidió un crowdfunding para hacer una nueva película suya, que la gente evidentemente le dio poquísimo y no la va a hacer. Pero, ¿cómo se puede tener tan tarjeta? Porque si el señor V. Ball hace películas, es porque es un ricachón de mierda alemán. ¿Por qué hace un crowdfunding ese señor, no? Es lo que estoy diciendo, es que se está utilizando esa plataforma, esos modos de financiación, de una manera que yo no entiendo. Luego también me gustaría entrar, me gustaría entrar también en el debate de la donación, no sólo a proyectos de videojuegos, tal y que cual, sino también a páginas web dedicadas a los videojuegos o incluso a canales de YouTube dedicados a videojuegos que piden donaciones. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué opináis de ello? Yo lo doy rápidamente. A mí me parece totalmente normal, me parece maravilloso los pequeños canales, las pequeñas páginas que ponen su cosa de donación, pues es como un incentivo, ¿no? Como un pequeño empujoncito, me parece perfecto. Me parece perfecto y la gente que quiera dar dinero, que lo dé, me parece perfecto. Lo que yo no comprendo, lo que yo no comprendo y me cabrea, y me cabrea mucho es ver el botoncito este de la donación para Paypal en páginas enormes de videojuegos, digo yo. Pero ¿por qué coño esta gente le necesita que nadie le done una mierda? No lo necesita, porque han puesto esa opción, ese pipotico ahí. Y lo mismo con canales de YouTube enormes, enormes, que piden donaciones. Y lo ponen como en su página principal, pero que esté bien visible. Donaciones, aquí. Que no lo necesitas, ¿por qué coño has puesto eso? Es una cosa... No sé, a mí me chirría muchísimo lo que está pasando con lo de las donaciones. Que la gente grande pida el crowdfunding para, yo qué sé, es que no sé para qué coño es. Y los canales estos de YouTube grandes, que pidan donaciones. Las páginas web grandes, que pidan donaciones. O sea, es como si yo, como si yo ahora... No sé. Bueno, es que también hay ciertos crowdfunding y ciertas donaciones que es que me hacen una gracia los proyectos que piden. O sea, es para decirles, pero vosotros de qué coño vais. O sea, es como si yo ahora pido donaciones para hacer la nueva pirámide de Keops. ¿Pero de qué coño voy? ¿Cómo voy a pedir yo financiación para la nueva pirámide de Keops? O sea, ¿qué me van a dar? Yo qué sé. ¿10.000 millones de euros o más? Y hay alguna gente que tiene la puta cara duda de hacerlo. Simplemente, claro, se aprovechan de que tienen una legión increíble detrás de suscriptores, de lo que sea, de seguidores de la página web que sea, o seguidores de la figura del videojuego que sea. Y dicen, no, voy a enfrascarme en el proyecto de viajar a la galaxia Andrómeda. Pero Somamón, ¿cómo va a pedir una financiación de eso? ¡Cara dura! Bueno, el caso más... Bueno, escandaloso. Ya sabéis, fue lo de la financiación del Oculus Rift, porque simplemente el proyecto ya tenía acumulado muchísimo dinero y claro, de repente viene Facebook y les paga a los desarrolladores 2.000 millones de dólares. ¡2.000 millones de dólares! Que es lo que vale hoy en día Capcom. O sea, comprar Capcom a Tocateja, 2.000 millones de dólares. Así es como compró Facebook a los Oculus Rift. Y entonces ya todo ese dinero que la gente ha dado, ¿a dónde mierda se va? ¡Claro! Luego hubo que si amenazas de muerte a los creadores, en fin, locura de esas... Claro, es que es una cosa que, por cierto, lo recuerdo, lo recuerdo, una de las dos personas creadoras del Oculus Rift ya está muerta en un extraño accidente de tráfico, precisamente justo antes de que lo comprase Facebook, ¿no? No son casualidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué opináis de lo de las donaciones? Yo no digo que estén mal directamente, yo he explicado ya, yo he expuesto en qué casos los veo mal, ¿no? Cuando las empresas grandes, cuando gente ya totalmente asentada en el sector, cuando canales de videojuegos, cuando páginas web de videojuegos grandes, piden donaciones... ¿De qué coño vais? Es que es eso, ¿de qué coño vais? O sea, si ya os va bien, no enfranqueéis en un proyecto imposible para dar una excusa de que os den dinero de una donación. Seguís haciendo lo que estabais haciendo, yo qué sé, o arriesgaros, pero esa manera tan cobarde de no arriesgar, y no solo cobarde, sino de cara dura, de que a lo mejor ni siquiera quieren arriesgarlo, de que quieren quedarse con el dinero a la gente. Y lo peligroso de todo, porque habrá alguna gente demagoga que dirá el típico, la típica mierda esta de yo con mi dinero hago lo que quiero, o que la gente haga lo que quiera con su dinero. Sí, me parece ideal, pequeño idiota, pero si la gente hace eso, ya te cargas todo el sistema crowdfunding, que la idea original es muy buena, que los pequeños desarrolladores, que la gente pequeña, le da el empujoncito para que saque adelante sus proyectos. Si gente asentada pide también el crowdfunding, ¡eclipsa! Eclipsa a los otros, a los nuevos. Les empuja para abajo, les pone el pie encima para que no suban. ¿Lo entendéis? Esa es mi postura acerca de esto. Vosotros, por favor, debatidme si queréis, si no estáis de acuerdo. ¿Qué otros planteamientos hay aquí? ¿Qué opináis de todo esto? De las donaciones, del Kickstarter, del Confunding, de los modos de financiación, ya no solo de proyectos, de videojuegos y tal, sino de canales de YouTube, de páginas web... ¿Qué opináis de todo esto? En fin, señores, que lo paséis muy bien con los videojuegos, y vuelvo a lo del Shenmue 3. ¿Es un sueño hecho realidad? ¿Es un sueño hecho realidad? Que el Shenmue 3 vaya a existir. Porque va a existir. Es un sueño hecho realidad. Pero yo no quería que sucediese así. Así no. Así no. Tan cutre, tan feo y tan mal. Tan mal. Lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!